Los presupuestos que ha elaborado el Ejecutivo Regional y a los que el Consejo de Gobierno daba luz verde el pasado jueves ya están en las Cortes. Esta mañana el consejero de Hacienda Arturo Romaní ha entregado el pendrive con las cuentas al presidente de la Cámara, Vicente Tirado, para continuar con el trámite parlamentario. Un trámite que a buen seguro pasará por una enmienda a la totalidad por parte del PSOE, que dicen estar casi seguros de que los presupuestos no darán cobertura a los problemas ciudadanos y por eso optarán por esta iniciativa que el PP tacha ya de irresponsabilidad. Nosotros plantearíamos la enmienda a la totalidad de devolución del texto al Gobierno y estaríamos dispuestos a sentarnos con el Gobierno a hablar de los presupuestos como hemos estado durante todos estos meses, sabiendo que lo que creemos que tienen que hacer los presupuestos es eso, dar respuesta a los problemas que tienen los ciudadanos. Cuando yo formaba parte de un partido en la oposición jamás se nos dio la posibilidad, como se ha dado, de trabajar desde el mes de mayo, desde el 5 de mayo creo que se produjo el primer ofrecimiento formal, sin algaradas, sin medios de comunicación, sin nada, de sentarse a trabajar a la oposición y que sin haber querido trabajar en la elaboración de los mismos ahora, sin conocerlos, es que esto ya es el no por el no, el no por el no, pues eso, fruto de su irresponsabilidad y esas declaraciones secan por su propio peso. Nuevo trámite parlamentario para las cuentas regionales de las que recordemos ya está aprobado su techo de gasto fijado para este 2014 en 5.676 millones de euros.